qué pantalones no son de vestir solamente la posición que todo el mundo sabe cuáles son pero si le dice así a los pantalones que son de yo ando en cuero le invito a que nos sigan en nuestro canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo el gusto el gusto de las 12 estamos de vuelta ya en el gusto de las 12 está con nosotros lineto oribio bienvenida linet hola cómo están muy bien muy bien qué bueno ayer hablábamos en un tema no recuerdo ahora que porque era que lo teníamos de lo tanto que debatimos tanto que debatimos ayer pero que yo decía que no es necesario si te queda poco de tu doble sueldo que tú lo inviertas en comprar ropa nueva para el año en la múa totalmente de acuerdo entonces hoy vamos a hablar de este tema de cómo preparar tu clóset para recibir el año exactamente mira lo que pasa es que la mayoría de las personas dicen bueno cobre el doble y salen por ahí a una tienda a comprar de todo de todo sin ningún criterio si realmente lo necesitan o no y muchas veces hasta tienden a repetir tipo de prendas que ya tienen dentro de su clóset entonces por eso es muy importante nosotros así como establecemos metas establecemos objetivos para recibir un nuevo año también asegurarnos que nuestro guardarropa nuestro clóset esté conectado con estos objetivos que nosotros tenemos recuerden que la vestimenta nuestro arreglo personal está comunicando todo el tiempo nosotros querramos o no entonces de nuestra parte es importante asegurarnos que eso que nosotros estamos proyectando esté a la par con nuestro mensaje esté a la par con lo que realmente nosotros queremos tú recomiendas como que a fin de año se pueda hacer una limpieza del clóset de acuerdo a lo que queremos para el nuevo año mira yo este año voy a hacer un trabajo más ejecutivo o voy a hacer voy a tratar de ser un poquito más sexy entonces uno como que puede alinear el clóset con lo que uno quiere para el nuevo año cierto exacto limpiecita tú diste en el clavo lo primero que hay que hacer luego de que tenemos ese norte o tenemos ese objetivo es hacer una depuración de nuestro clóset y organizarlo esto no solamente tiene un impacto holístico verdad de abrirnos para recibir todo lo nuevo lo nuevo lo bueno que nos trae un año nuevo además para nosotros realmente identificar qué es lo que necesitamos si estamos hablando en el entorno profesional y estamos o vamos a aspirar a un ascenso vamos a emprender o vamos a incurrir con nuevos contactos entonces debemos asegurarnos que las piezas que estén dentro de ese clóset estén conectadas con él entonces en ese proceso de depuración te va a servir a ti para decir bueno pues me faltan dos zapatos me faltan tres pantalones de vestir entonces si vas a realizar compras que sean compras que estén realmente direccionadas a lo que tú necesitas a lo que necesitas que pantalones no son de vestir solamente le pregunto a la posición que todo el mundo sabe cuáles son pero si le dice así a los pantalones que son de telas formales o sea que los llenos donde yo ando en cuero ella no está hablando de ropa diferenciarla de la ropa que utilizas diario de los jeans que nuestros pantalones de vestir más casual lo que no entiendes pantalones formales lo que te iba a decir y net una un comentario realmente que vale la pena carraquillo es que muchas veces en estas fechas solemos comprar cosas muy de temporada entonces durante el año entero no ni la usamos o ya no están de moda y demás entonces queremos tener brillo queremos tener lentejuelas queremos tener cosas que están muy de moda en esta época navideña pero a veces no son tan funcionales como no puede hacer un rejuego con eso entonces mira dijiste quiero el año que viene con nos salir más conocer nuevas personas no entonces si vas a si vas por esa vía es importante primero que diga bueno si voy a comprar algunas prendas en esta temporada asegurarme que sean básicos que sean prendas atemporales también puedes irte por una paleta de color que lo que vas a encontrar en esta temporada es mucho verde mucho rojo muchos tonos tierra puedes comprarlo por eso tú lo usas el año completo y si no forma parte de tu estilo el tener muchas lentejuelas o utilizarlas en otra temporada que no sea esta entonces esas no son prendas que yo te recomiendo adquirir si lo vas a hacer a lo hazlo en bajo costo quizás una para ponértela el 31 pero que no inviertas tanto dinero en este tipo de piezas empezando por ahí exacto no ahí está eso eso puede ser una buena no 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 y hay mucho lo que bien que te quede el verde el verde tiene que ser parte de tu de tu necesito una colorimetría ya no no me echo la colorimetría pero me di cuenta linet el otro día que solo tengo una pieza roja en mi closet y creo que esta es la única verde así que tengo o sea casi todo es blanco o negro o rosado continuando con el ejemplo de la persona que quiere conocer verdad que quiere salir en el ámbito romántico imaginemos que este este joven o esta joven es una persona de rasgos como se le dice rasgos muy duro o sea es una persona que cuando la ven la gente dice de que hay ella se ve como que está molesta todo el tiempo entonces estratégicamente tú puedes trabajar tu imagen para tu poder conectar y lucir más asequible lucir más cercano quizás cambiar tu corte de pelo cambiar el color de pelo que tú tienes y utilizar colores y tipos de prendas que te van a servir para lucir más cercano entonces de esa manera cuando tú salgas a la calle las personas se van a sentir mucho más cómodo acercándose a ti en el caso de los hombres que los hombres somos como muy básico con el sentido los hombres tenemos cinco pantalones jean la combinamos con todo tipo de camisa cuando 5 23 como tú entiendes yo tengo que hacerle oye lo que te voy a decir yo soy de la gente que me compré un pantalón y me quedó bien y voy compro el mismo del mismo color y no importa yo de un año entero con dos jeans nada más es que uno nos estaba lavando y otro puesto así se te cuadraban lo que yo no voy para allá lo que me decían oye papá que pasa acabo de salir de la secadora pero que son pantalones de uso diario entonces el hombre muy básico en mi caso yo tengo camisa de todos los tipos de azules yo soy muy azul negro blanco eso es lo que yo tengo y como el mar entonces yo por ejemplo hay colores que me pongo me dicen oye que bien te queda el naranja que bien pero yo a mí a mi gusto yo veo una camisa de ese color y yo digo yo tengo otro color por rebote exacto yo tengo yo tengo ropa de otro color por rebote yo siempre te veo de negro sí yo definitivamente negro siempre te veo de negro porque él tiene la camisa negra como negra tiene está muy musical con respecto a los colores esto está muy relacionado con nuestro estilo personal siempre vamos a tener una paleta o colores que se repiten dentro de nuestro guardarropa hay personas que son pocas o sea ese es los casos menos comunes que está más abierta al uso de color y ahí tú encuentras una diversificación o sea una diversidad grandísima de colores pero la realidad es que la mayoría de las personas tienen dos tres cuatro o cinco colores que son lo que se repiten dentro del closet y que hacemos con el cory pippen aquí el rey del rebote ah no pero es una virtud que yo tengo de hacer pero eso también ojalá haya encontrado gente que me regale cosas yo también cuando vayas a salir de ropa me las sí hombre hay una situación que yo veo Liné y es que hay algunas personas hay algunas personas que se tiran fotos con bufanda puesta al lado de un arbolito como que como que está en una como que está en una ciudad que está no me hagas decir a Mauri a Iván que después va y se ofende tú no has visto a Mauri y aquí que están estando aquí se ponen una bufanda y una chaqueta como que está nevando pero no seas odiador yo soy un odiador a lo mejor es porque donde trabaja Mauri hay mucho frío si hay muchas mujeres estando en su casa pero aparte de la bufanda Liné también hay gente que utiliza cuello de tortuga en esta época se puede por el asunto de y bota y bota y bota como que está nevando esa era en ortopédica pero las botas no pasan de modo el año entero o sea en la época apropiada ¿qué es? dice que tú usas cuello de tortuga y bota por supuesto está haciendo frío ¿a dónde que tú estás viviendo? en Contanza venciéndote aquí bandido vamos a ver qué dice la gente que tú te entiendes bárbaro Ñongo me leyó la mente diga entonces ¿qué usted piensa? profesora yo perdí un par de libritas estoy heavy me sirve la ropa dejevitada para atrás el choro que Ñonguito mencionó ¿usted me aconseja ponérmelo o eso lo quitaron? hermano hermano cuello de tortuga cuello de tortuga todo yo vivo aquí profesor escúchame todo todo con una cadenita por afuera se ve bonito se ve bonito en mujeres sí pero en hombres se ve en mujeres sí porque lo que pasa es que la cadena para las mujeres parte como del atuendo entonces el hombre se ve como que es una bacanería ay sí que Charlie ¿quién fue que llamó Fallito? no se Kelvin nunca cabina se Kelvin antes de Linné que yo sé que hay cosas que no van tanto como en República Dominicana Estados Unidos y Europa puede ser que ese tipo de ropa que está utilizando o que quiere decir Kelvin para el área donde él vive Estados Unidos se utiliza y se ve bien y es apropiado para acá se ve chopo por decirlo para usar la palabra correcta a Mauri te va a llamar pero que un chapa que mal para otra forma ejemplo ese tipo de ropa a un italiano es lo que más se ve Charlie también pero es su cultura es su forma parla modopo miren con respecto al cuello tortuga en esta temporada se lleva muchísimo inclusive aquí la diferencia está en los tejidos una mujer que es el donde más se repite en nuestro país lo va a utilizar pero en telas de algodón de la fresca y se ve súper bien inclusive con las cadenitas una cadena larga en la mujer muchísimo mejor como la que tenía el día de hoy se ve súper bien con un cuello tortuga Katherine la tenía si el día de la fiesta se veía muy bonita pero esa bota no las botas también pero que eran ortopédicas y las botas también no no eran botadas tortugas eran bonitas eran bonitas eran apropiadas para el momento ahora en el caso de los caballeros aquí nos utiliza que los caballeros usan mucho cuello de tortuga sin embargo en climas fríos sí y es súper válido ahora donde yo no estoy muy de acuerdo es que afuera del cuello de tortuga se pongan en el caso de los caballeros una cadenita eso la verdad no se ve bien pero un cuello de tortuga además un cuello de tortuga con una chaqueta bien puesta para el 25 yo tengo pero para el 25 no para que te haga una foto con la chiquita y la familia yo tengo foto ya con la chiquita y la familia con la altura yo te quiero ver para criticarte con el queñonito ¿cómo se llama? con el cuello de tortuga el caballero no utiliza mucho cuello de tortuga aquí porque adicional al cuello de tortuga eso se ve bien en climas fríos porque no pega un caballero con un cuello de tortuga todo sudado además casi siempre los hombres son medio gorditos y eso es para gente cocotúa que es el cocote largo y óigame óigame por favor si usted si usted es calvo no utiliza el cuello de tortuga porque no va ¿y por qué? no los calvos no 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 ya yo sepa ya yo sepa donde tú vas adelante cuando utilizar una camisa por dentro me refiero porque sí porque lo estoy poniendo básicamente una consulta en mi caso como normalmente compré un estilo cuando estaba medio altico de sal cuando estaba compré camisas que son como rectas para eso mismo para simular pero ahora la tengo que usar por fuera se me ve muy ancha déjala aquí y entonces por dentro a veces pare que un saco de papa pues no te la pongas pero muñeca no puedo está cambiando el closet cada vez que subo una línea no no pues no puede debe haber una técnica para eso está Linné para que no diga mira Harold lo primero que deja que Linné que le pongas no 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 yo iba a decir que las camisas vienen con un corte que hay cortes que son por dentro y cortes que son por fuera por lo general hay cortes que si son para poner la camisa por dentro y te la dejas por fuera no te vas a ver bien o no va a lucir la camisa y viceversa y que hacemos con Carraco no le queda bien no para que Linné hable eso lo sabes tú tú sabes los cortes de la camisa no no tengo yo no lo sé y puede ser que otras personas lo sepan para eso la profesional y fuera de eso primero tú puedes llevarla a ajustar si correcto una modista un sastre que te la vayan a ajustar a tu nuevo size lo primero además de eso de lo que estaba diciendo Juan Carlos del corte de la estructura de la prenda porque hay camisas que tienen hasta una apertura hacia los lados que son camisas que van 100% por fuera está también tú ponderar la ocasión si tú vas a una actividad y es informal y es casual la verdad que utilizar una camisa por dentro de un jean realmente no se ve tan bien ahora si tú vas a una actividad que tiene un mayor nivel de formalidad esa camisa sí o sí debe de ir por dentro o si no como ya rebajó que se la amarre aquí no así no amarrada no a los hombres no les luce la ropa amarrada Linné ¿qué tú aconsejas aquellos caballeros que utilizan la ropa de los hijos no ¿cómo la ropa de los hijos? esa camisa esa de la chiqui no le sale no lo que pasa es que ahora él está fuerte ¿qué pasa? se ha usado muy heraldo encarnación tiene que manejar la envidia esa camisa pasó por una heraldo encarnación escúchame ¿qué sale la camisa tuya aquí? ¿qué sale la camisa tuya aquí? ¿la mía? ¿X? ¿XL? ajá ¿qué sale la camisa tuya? L ¿y la tuya? L ¿y por qué a mí no me queda así? ah pues tiene que rellenar en el gimnasio profe porque tú una camisa que yo no mandé en coge manga yo no mandé nada no importa es una camisa que tú le compraste a Carmen que no esta camisa señores es una camisa que se mandaron a hacer aquí es de él trae la tuya yo la traigo cada rato no pero lo de general es aquí arriba es la encarnación está bien era algo mirando la mano lo de general es aquí arriba mira lo de general es aquí arriba entonces está un faturado ajá ajá señores eh amigo mío amigo usted no ¿eh? usted no si besó por el gol ¿qué tal? si no está soleado y miren algo si van a comprar con su dinerito del doble vamos a aprovechar esta ocasión ¿verdad? esta temporada ese dinerito extra para invertir en prendas de buena calidad buenos básicos que son piezas que nunca te van a pasar de moda o piezas que te sirvan para elevar cualquier look buenos zapatos buenas carteras porque a veces nosotros necesitamos ese dinerito extra y son piezas que te van a durar muchísimo dentro de tu closet exacto que las puedes hacer que las puedes usar con cualquier otra cosa o sea que no sea específicamente para un atuendo en especial exactamente exactamente y ya luego de que tú tienes identificadas esas piezas claves es vital que agregues a tu rutina el tu planificar tu vestimenta o sea si tú quieres ser estratégico si tú quieres sacarle mucho más provecho a lo que tú tienes dentro de tu closet es importante que tú agregues esa planificación por lo menos a la noche antes porque si tú te vistes a la carrera siempre andas me bañas huyendo porque nada más tengo 10, 15 minutos para vestirme siempre vas a elegir las mismas piezas que ya te has puesto o sea las mismas 5, 10, 15 piezas que tienes dentro de tu closet claro y como también a la gente que puede combinar atuendos o sea que tú siempre has hablado de eso ah no mira las mujeres que tienen su básico exacto lo que te digo la mujer tiene su básico señores sáquela así mismo como usted está pensando comprar una ropa para ahora usted dice mira esta es mi ropa que usted la tenga lista planchadita que se vea bonita esta es mi ropa para el 24 y listo vamos a ver que dice la gente buenas claro vamos a hablar claro tú compraste la Correa Luis Vargas y una Gucci y quien está enseñándola vamos a hablar claro no yo soy la mía nada más tengo una y le voy cogiendo los puntos y ya yo no me complico yo tengo una y tiene los dos colores fifoa fifoa y a la volte si pero esa es otra cosa Harold anda con una correa con una lengüeta que te da la no él le va cortando le va cortando igual lo mismo hago yo pero verde Aline que eso se ve feo una lengua larguísima que te da la lengüeta señores mira el hombre esa está larga el hombre el hombre tiene que tener dos correas una que sea para ropa informal informal así y una correa formal por lo general la correa que son formal correa meliné no llevan esa villa grande en el medio depende de los gustos no 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 exactamente por ejemplo hay hebillas que no son para eso y entonces dos correas negras yo no tengo correa marrón porque no tengo zapatos marrones a mi no me gustan para nada yo uso mucho zapatos pero pero depende también porque hay trajes o tipo de ropa que van con zapatos marrones que se ven mucho mejor con zapatos marrones yo la evito porque a ti no te gustan los marrones un pantalón azul marino o un pantalón azul se ve mucho mejor con zapatos café sí un pantalón imperial o por ejemplo como por ejemplo un traje gris que puede ir con negro también pero que se ve bien así también con zapatos marrones claro por aquellos de los colores en el caso mío que yo tengo yo tengo una moda yo tengo una moda tipo un pantalón azul un tipo que un tipo que sí que moda es esa repetida todos repitiendo todo el tiempo no hay forma de combinar a mí no me cabe una combinación maya él se pone esa camisa con unos pantalones de porte line como si nada yo lo he visto claro que tú lo has visto él tiene personalidad y camisa de vestir con pantalones deportivos todo el mundo entiende lo que quiere decir camisa de vestir y pantalón de vestir ustedes saben porque a veces la camisa trae el último ojal del botón cruzado como así tú ves que todos los ojalos de los botones son así para abajo para abajo y ustedes saben porque el último lo trae cruzado no no que si ustedes saben y yo no sé tampoco y el otro día fue que descubrí que porque y viene de un color diferente también porque los botones de los hombres están a la derecha y lo de la mujer a la izquierda en esto ya fue yo descubrí ¿cuál es la razón? ¿cuál es la razón? la razón no sé bueno la razón supuesta y alegadamente es que en aquellos tiempos medievales los caballeros se vestían ellos mismos y era más fácil de derecha abotonarse por la derecha como las damas de sociedad la vestían era más fácil para la persona que vestía para la mucama para la mucama gracias poder abotonarla por eso es que supuesta y alegadamente buen dato estos son casos cosas y modas con Harold Líaz bueno 10 llamaditas y nos vamos 10 llamadas era la Karen Mayelin gracias gracias por estar con nosotros desearte desde ya una feliz navidad igual para ustedes feliz año nuevo también porque no lo vuelvo a ver yo creo pero te vamos a llamar para cualquier cosa carraquillo 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 consigueme la pinta entera al 24 por favor ella te puede asesorar pero no es personal shopper carraquillo ella es personal shopper pero no de él pero no para carraquillo imposible imposible él me contrata cotiza él no tiene con que contratar cotiza recuerda puede seguir a Linette orivia arroba Linette con doble T así la puede seguir en Instagram gracias Linette por estar con nosotros el gusto el gusto de las 12